Entre tanto, dirigentes comunitarios del sector La Ciénaga del Distrito Nacional denunciaron que la Dirección Nacional de Control de Drogas supuestamente implanta narcóticos a jóvenes de la zona para apresarlos. Alegaron que la delincuencia en el sector ha disminuido notoriamente, pero los supuestos abusos por parte de la agencia antinarcótica se han convertido en un dolor de cabeza para sus residentes. Con la gente de la Dirección de Control de Drogas, que le están poniendo droga a los jóvenes y eso es algo que está marchistando un poco la juventud de nuestro barrio. Se recuerda que también este viernes residentes del capitalino sector 27 de febrero protestaron por la detención de dos jóvenes inocentes a los cuales supuestamente agentes de la DNCD les habrían implantado drogas.